El plan nacional de desarrollo en materia educativa entre ellos el punto del voluntariado, la educación híbrida, lo que tiene que ver con retiro voluntario y compensado, aunque a este último punto le vamos a dar un tratamiento especial y de igual manera la discusión del artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo. En lo que tiene que ver con planta de personal, el Ministerio de Educación y el ministro en particular se comprometió a que van a expedir una resolución que vaya hasta el 31 de marzo, donde culmina el proceso de matrículas y podamos mirar realmente cuál es el diseño en política educativa. Y PECODE le va a presentar al gobierno un estudio que mandó a hacer con la universidad distrital frente a los temas de planta. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el sistema general de participación. Es muy preocupado tanto el Ministerio de Educación como la Federación Colombiana de Educadores al encontrar que ni en las bases del plan y tampoco en el articulado aparece este tema para cerrar las brechas fundamentalmente en los puntos que son tan importantes para nosotros como accesibilidad, canasta educativa, jornada única, relaciones técnicas, lo que tiene que ver también con educación rural y la brecha digital. Y de igual manera, pues le hemos planteado al gobierno la necesidad también de que el faltante caída de recursos para este año de 3.4 billones de pesos y la situación lamentable que hoy aparece en el fondo con 3 billones de pesos de déficit, se ha planteado de manera clara como la adición presupuestal. Bueno, y también hemos planteado la necesidad de que el gobierno avance en lo que ha sido discutido con el Magisterio frente a lo que tiene que ver con permisos sindicales. Con relación a los permisos sindicales, entonces, se constituyó también por una comisión que va a ser convocada por el Ministerio de Educación con la función pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y FECODE, en el ánimo de que resolvamos un hecho que es, además, ley para las partes sobre la base de que los acuerdos y los tratados de carácter internacional hacen parte del bloque de constitucional. Si el gobierno no lo hace, vamos a llevar una queja, ¿no es cierto?, a la OIT, del Ministerio de Educación y de este gobierno, porque tenemos derecho, compañeros y compañeras, a ejercer el derecho fundamental que es hoy el derecho de asociación y el derecho de contar con los tiempos suficientes para poder desarrollar la actividad. Y un último punto que tiene que ver con el decreto 1850 sobre los cinco minutos, le hemos planteado al gobierno la necesidad urgente de que busquemos la modificación del 1850 y que, mientras tanto, vayamos buscando algunas situaciones que sirvan para impedir que se siga atropellando a los compañeros maestros en las instituciones educativas. Y, finalmente, compañeros, le hemos planteado también al señor ministro, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta la situación en la que estamos hoy, donde la vida del compañero Nelson Javier Alarcón y la mía está en peligro ante unas denuncias de un maestro, ¿no es cierto?, que ha planteado que nosotros estamos en el marco de la corrupción y, desde luego, en el marco de, por fuera de la institucionalidad, diciendo que nosotros somos unos bandidos y que el Comité Ejecutivo también, a lo que le vamos a pedir a la Junta Nacional que se pronuncie frente a estos hechos que atentan contra la vida de nosotros. No solo los enemigos están por fuera, sino que también parece que están infiltrados. Un abrazo para todos y todas.